¿Qué tal? Miren, este video es un video obligado. Es un tema de los dos que ha habido en los últimos meses a los que personalmente no había querido referirme. Porque primero no estaban dadas las condiciones, sobre todo para este, y el otro que les comento cuál es, es algo que todavía habría y hay que esperar, ser prudentes, esperar hacia el pronunciamiento final respecto a que Andrés Manuel menciona que Morena va a ser partido político. Yo tengo mi propia idea, mi propia opinión en relación con eso y prefiero esperar. Por eso no sacamos nada, por eso no publicamos nada de un evento que es sumamente importante, por eso lo dejamos de lado. Pero este, yo creo que ya es momento en que podamos dar nuestro punto de vista en relación a la desaparición de Ruiz Salgado. Y decidimos hacerlo hasta ahora, esperar a que se desarrollaran las cosas, esperar a que tuviéramos más información, por una razón que al parecer los blogueros, facebookeros, you streameros, si es que así se dice, o si exista, no hicieron por prudencia. Este es el primer punto que quiero tocar. La verdad a mí me pareció bien irresponsable la actitud de todos, de todos, absolutamente de todos, los blogueros, tuiteros, you streameros que salieron inmediatamente como llenas a comerse a unos o a otros. No tuvieron madre, la neta, se pasaron de lanza. Creo que se les olvidó lo importante. Lo más importante era dónde estaba, y hasta este momento lo es, dónde estaba Ruiz Salgado. Y parece que pasaron por alto, que el hacer escándalo, si es que Ruiz en verdad está o estaba desaparecido, le pudo haber traído problemas que incluso pudieron haber provocado algo muy grave. Un escándalo de las magnitudes como las que se logró, que llegó incluso a que diputados se pronunciaran sobre la desaparición de él, pudo haber provocado cosas muy graves. Yo no sé si lo pensaron, seguramente no, porque si no, no lo habrían hecho. O quién sabe, a lo mejor algunos lo pensaron y lo hicieron con toda la intención del mundo. Yo veo mucha envidia dentro de los blogueros. La observo y me da pena. Y me da pena que sean blogueros de izquierda. Muchos de ustedes, perdón, pero es la neta. Unos salen y regañan a los chavos del santuario como si fueran sus papás. Puta, ¿con qué autoridad? ¿Qué derecho tienen? Otros salen y dicen que van a tener, y que tienen, y que van a dar a conocer información que desmiente las mentiras de la verdad de... O sea, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? No, pero que Ruy, que si era mi amigo, que la chingada por eso, precisamente porque era tu amigo, porque lo conociste personalmente, platicaste con él, hablabas con él, te tienes que callar la boca. O sea, no puedes ni siquiera salir a defenderlo y mucho menos salir a atacarlo. Ayer me bajé un resumen, para seguir comentando este punto, que es muy importante. Me bajé un resumen del stream que hicieron los chavos del santuario, de un canal que ha tenido en estos días muchísimas vistas, que ha crecido muchísimo. Y en el título de este resumen, como lo publicaron ellos en su canal, a mí me parece aberrante, o sea, que poca madre tienen. Un título donde más o menos decía que, desmintiendo a Ruy Salgado o algo así, o sea, tachándolo de mentiroso. Ey, señores, ¿y ustedes ya escucharon a Ruy? Con su título, con su video, ustedes acusaron, juzgaron, sentenciaron y fusilaron a una persona que no está, y eso es tener muy poca madre. Ustedes están agarrando la mitad de la verdad y la convierten en el 100% y eso no se vale. Yo no estoy diciendo que los chavos del santuario en el stream hayan dicho mentiras, no, pero esa es la mitad de la versión. La versión completa no la tenemos, falta la de Ruy. Entonces, ¿con qué derechos salen? Casi, casi a lanzar a la hoguera y tirar a los tiburones a una persona que no se ha podido defender porque o no está, porque no puede, o no está, porque no quiere. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Rating? Bueno, pues es muy sencillo, coloquen una foto de ahí de un güey, le ponen con el Photoshop una máscara azul y dicen, ahí está, este, Ruy Salgado, lo encontramos en una tienda comiendo papitas, y van a ver como Hall and Rating. Pues si de eso se trata, pues adelante, ¿no? Es muy sencillo. Yo lo que veo en todo este chismarajo que se ha hecho es que muy pocos están realmente interesados en los dos asuntos que son esenciales. El primero es que él esté bien y el segundo es que tuvimos la oportunidad de que un grupito de muchachos que no son periodistas, que se juntaron y que se pusieron de acuerdo, nos enseñaran que, con valor, con responsabilidad, con compromiso y con un chingo de amor por su país, se pueden crear cosas como el santuario. Y fue impresionante lo que hicieron. El blog de noticias más importante en la historia de México. Pésele a quien le pese. Sé que a muchos blogueritos que tienen años intentándolo, pues jamás van a poder alcanzar esos niveles de rating, de audiencia, como se llame, que tuvo el santuario en menos de dos años de su creación. Y eso es lo más importante. La habilidad con que ellos desprendían noticias de todos lados, las juntaban, las separaban, las acomodaban y nos las presentaban. El punto de referencia de las noticias reales en este país, por dos años casi fue el santuario. Y eso es lo importante. Que nos dieron el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y ahora me sorprende mucho que todos aquellos, o que muchos, muchos de aquellos que eran aduladores del santuario, se quieran comer vivos a los santuaristas o a Ruy. Pues ¿de qué se trata, señores? Siempre que hay un problema, alrededor de él se tejen muchísimas mentiras y hay muchísima basura. Y ustedes están haciendo nota de esos problemas, perdón, de esas basuras, de esas mentiras, y de la parte esencial, no. ¿A mí de qué me sirve que me informes mañana en tu canal, Bloguerito X o en tu stream? ¿De qué me sirve que Marjorie dijo que la de Grillo Nautas, que no es cierto, que sí es cierto, o que el otro salga y diga, van a ver, escúchenme bien lo que digo, o sea, con aires de pitonizo, o qué chingados le pasa. Ustedes van a ver que muy pronto va a ocurrir esto y esto. ¿De qué me sirve que se ventile? No, que el Goku se quería quedar. Eso, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a la gente? La neta, díganme, ¿de qué le sirve a la gente? ¿Cuál es la pinche intención verdadera de sus blogs? Vuelvo a preguntar, ¿el rating? Porque si están consiguiendo que gente los lea, o que gente los vea, o que gente los siga, a través de este tipo de pendejadas, pues qué basura de información es la que están ofreciendo. Eso no sirve. Hay tantas cosas tan importantes en este país. No que la desaparición de Rui no sea importante, pero sobre el tema no dice nada. Ustedes están hablando sobre todo lo que se ha generado alrededor de esto. Y hay tantas cosas que se están dejando de lado. Publican tres, cuatro, cinco notas al respecto. Y sobre lo que pasó el 2 de octubre y la agresión de los granaderos de Marcelo a la gente, ¿qué? Eso es lo que está en este momento de verdad lastimando al país. ¿Por qué no hay tantos pronunciamientos de que sigo insistiendo porque me parece aberrante, y lo dije ayer en el video, me parece aberrante que Moreira se haya puesto a las patadas con un niño de 13 años. Eso sí es importante. Eso es lo que hay que denunciar. No que si Goku le dijo a Kelly que llegó y que... O sea, eso no sirve, eso es basura, chingar a su madre todo eso, eso no nos interesa. Yo no sé si de verdad, de verdad les duela mucho que el santuario se haya convertido en algo tan importante. Bueno, fue tan importante para que les arda más todavía, fue tan importante que estoy leyendo y viendo y ayer escuché en el stream de los muchachos del santuario que en la marcha del 2 de octubre todavía había máscaras y mucha gente preguntando por Ruy y mucha gente todavía es el santuario y mucha gente lo va a seguir siendo. Así de importante, así de grande fue lo que crearon ellos. Y en lugar de que en este momento estemos agradecidos por habernos dado el ejemplo de cómo se hacen las cosas, puta, se los están comiendo, no mames, no sean llenas. Se quieren comer a Ruy, de mentiroso ya no lo bajan, se quieren comer a los del santuario, de traicioneros ya no los bajan. Y yo me pregunto, ustedes ya se observaron, porque yo sí los veo, y por eso precisamente estoy comentando que me parece patética la actitud de todos los blogueritos pedorros de este país, no de todos, sabemos, de los que se han pronunciado en contra o a favor de uno y otro. ¿Qué chingados ganan con tomar partido? Eso no es importante. ¿Para qué se pelean con los del santuario? ¿Para qué le mientan la madre a Ruy? Desde la opinión de Unidad Cívica Cuitseo, a ambos lados, en este momento, en esta división que hay absurda, a ambos lados, les agradecemos muchísimo. A Ruy, por las comunicaciones personales que tuvimos, por ese ánimo que siempre y esa confianza que siempre me otorgó, por habernos ayudado a difundir nuestro canal, nuestra página, nuestros canales, la información que le pedíamos, y por habernos apoyado muchísimo. También le agradezco el valor y los huevos que tuvo de decir las cosas que muchos, muchos, jamás se atreverían a decir. Y a los chavos del santuario, les agradezco la coordinación que siempre tuvieron y que siempre mostraron para presentar las noticias más importantes. Yo reviso el blog del santuario, me he metido en los últimos días y me doy cuenta que cada una de las notas que están ahí publicadas son verdaderamente importantes. No hay basura alrededor. Notas realmente importantes y eso, no mames, eso es de aplaudirse. Eso es lo que debemos tener en cuenta a partir de ahora. Que tuvimos un ejemplo grandioso, que ahí está, que lo podemos hacer. Lo menos interesante es lo que se generó alrededor. Todo este chismarajo para mí es porquería. Para mí, que chingue a su madre el chisme y me quedo con lo realmente, lo realmente valioso de todo esto. Yo espero en Dios que Rui esté bien. De verdad, cada que me conectaba y cada que me conecto, esto no es algo que esté diciendo nada más. La gente que colabora en Unidad Cívica lo sabe. Era para preguntar si ha sabido algo de Rui, has leído algo de Rui, porque por supuesto que me preocupa saber dónde está. Yo espero en Dios que esté bien y a los chavos del santuario, pues yo les digo y se lo dije también a Goku, le mandé un mensaje, lo leyó y me contestó, se lo dije, Goku sigan con el blog. Es muy importante que sigan con el blog, porque habían logrado algo tan trascendente para la vida en México. Yo no sé si lograron dimensionar lo que construyeron. No sé si les vaya a costar un poquito más de tiempo darle la dimensión justa de lo que lograron construir, porque el santuario no era el santo, el santuario era un equipo, el santo daba la cara y decía las notas y era muy carismático y un tipazo el güey desde mi punto de vista, pero eso no era el santuario, el santuario eran los que seguíamos el blog, los santuaristas, las notas, todo eso era el santuario y yo le decía tienen que seguir. Yo no puedo ponerme del lado de ninguno de los dos porque no me corresponde, tengo, tengo mis propias opiniones respecto al proceder tanto de Ruy como de los santuaristas, pero esas yo no voy a venir aquí a despotricarlas delante de nadie. No tengo puta, no tengo ni autoridad para hacerlo, no me corresponde y cierro la pinche boca. No me, no es algo que yo pueda juzgar, no tengo derecho a hacerlo. blogueritos no tienen derecho. Póngase a informar señores, hay muchas cosas en este país que necesitan contarse, déjense de mamadas y sigan con su trabajo que bien o mal está ayudando a despertar conciencias del pueblo. Un abrazo para Ruy y un abrazo para los chavos del santuario, seguimos en contacto. Saludos. Saludos. Gracias.